Buenas tardes, bienvenidos a Sumario de Tarde, el espacio diario de The Objective con lo más importante de la jornada. Hoy es viernes 12 de marzo. El terremoto político desatado hace solo dos días en España ha tenido hoy una nueva réplica. El PP ha llegado a un acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia para impedir el triunfo de la moción de censura del PSOE y Ciudadanos contra el presidente de la región. La formación naranja ha anunciado que ha abierto expediente de expulsión a estos tres diputados. También en Madrid se ha sentido el temblor. La mesa de la Asamblea de la Comunidad ha presentado un recurso contra el adelanto electoral y el decreto de disolución de la Cámara anunciado por Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, haya trascendido que en caso de celebrar selecciones el candidato del PSOE será Ángel Gabilondo. No nos olvidamos naturalmente de que el coronavirus sigue marcando la actualidad. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 5.348 nuevos contagios y 173 muertes por COVID-19. La incidencia acumulada se sitúa en 130 casos por 100.000 habitantes, casi dos puntos menos que ayer. Mientras, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Canarias han suspendido cautelarmente la vacunación con las dosis de AstraZeneca tras notificarse efectos adversos en Austria y Dinamarca. Terminamos con una mirada hacia Cataluña. Laura Borràs, la aspirante que presentaba Junts per Cataluña, ha sido elegida nueva presidenta del Parlamento. Lo ha hecho al lograr la mayoría simple que le exigía la segunda votación de la sesión constitutiva de la Cámara. 64 votos. Soy Néstor Villamor y esto ha sido Sumario de Tarde. Nos vemos el lunes.